Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil Ibrahim Ceyhan, el apuesto actor de la serie Manet, se fue a casa después de que terminó la filmación de la serie. Alil Ibrahim, que estaba muy cansado por el tiroteo nocturno, se sobresaltó por el fuerte ruido del automóvil que pasaba por la calle después de irse a dormir. El famoso actor, que no podía entender lo que estaba pasando, salió por la ventana y reaccionó ante la música a todo volumen de los oyentes. Alil Ibrahim Ceyhan expresó su reacción mientras hablaba con el reportero de la revista. No eres humano. Este grito significó mucho, ira, tristeza, impotencia y dolor. El famoso actor expresó con este grito que estas situaciones inhumanas deben ser enfrentadas con furia salvaje. La famosa actriz llamó a la gente a darse cuenta de que sus derechos están siendo vulnerados y que tienen que luchar, todos los días. Alil Ibrahim Ceyhan prefirió expresar su enojo de esta manera. Hizo hincapié en que las personas deben ser respetadas. La famosa actriz instó a las personas a encontrar otra forma de explicar la importancia de preservar su humanidad. Estimados seguidores, pueden compartir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.